La Federación de Golf de la Provincia de Córdoba organizó el fin de semana pasado en Valle del Golf un encuentro en el que participaron varias federaciones en un campeonato para mayores. Estuvimos hablando con el presidente de nuestra federación, Andrés Schoenbaum, y ahora les mostramos lo que nos dijo y el resumen de todo lo acontecido. Varias federaciones del país acudieron a la cita del Campeonato Interfederativo de Mayores 2013, que se disputó en la cancha de Valle del Golf diseñada por Jack Nicklaus. Al respecto, el presidente de la Federación Cordobesa nos decía... Este es el torneo interfederativo de mayores, que reúne a las 10 federaciones, tanto en damas como en caballeros, donde juegan jugadores de más de 25 años, más de 35 y más de 45, en sus diferentes categorías de las 10 federaciones. Y en damas, más de 25 y más de 40. No todas las federaciones presentan equipo, ya que obviamente hay federaciones que no tienen damas como nivel como para formar. Elegimos Valle del Golf, obviamente porque son unas instalaciones impresionantes, una cancha muy buena, que se la puede poner por la diferente cantidad de tis, hacen que uno los pueda poner desde imposible para el Pato Cabrera, hasta muy fácil para nosotros. Como es una cancha así versátil, creímos una muy buena opción y de paso que la gente vaya conociendo nuestra provincia. Además de Carlos Bogart, que es el responsable de la cancha, nos ha presentado a la cancha más que 10 puntos, cabe destacar su profesionalismo en el tema. También el club, tanto en su parte administrativa, nos han ayudado mucho. Y quiero agradecerle a Mario Giorra también la predisposición que tuvo con nosotros. El equipo del Área Metropolitana se impuso con un acumulado de 759 golpes y lograron la victoria por desempate sobre la Federación del Noroeste Argentino. Córdoba finalizó en el quinto lugar con 769 golpes. En Damas, la Federación Regional de Mar y Sierras se quedó con la victoria con 314 golpes tras las dos jornadas. Uno menos que el equipo de la Federación del Sur del Litoral, que finalizó segundo. Las damas de nuestra federación finalizaron en el cuarto lugar con 328 golpes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí vemos desde el aire el extraordinario campo de golf del Potrerillo de la Reta. Un campo que deslumbra por su belleza y diseño entre cerros y arroyos. Una vez al año, durante tres días, se viste de gala para su torneo más importante. En este año, la séptima edición del abierto del Potrerillo de la Reta. Desde el pasado viernes 3, se está jugando este torneo, que ha sido posicionado como uno de los más importantes que se juegan en la federación. Esto ha ocurrido por la habitual participación de jugadores de gran nivel y ha determinado que esta competencia reparta puntos para el ranking nacional de aficionados 2012 y 2013 y para el ranking provincial de aficionados 2013. Al igual que el año pasado, las cámaras de golf club se encuentran en el Potrerillo registrando todos los detalles que veremos en el próximo programa. El nivel de jugadores que en este momento juegan la tercera ronda engalan el field y seguramente se pelearán los scores en cada una de las categorías. La Copa del Abierto espera a sus nuevos propietarios. Los defensores del título logrado el año anterior son Matías Simaschi y Martina Bertuccioli, que en estos momentos están jugando la definición del abierto. La Copa del Abierto espera a sus nuevos propietarios. Esto ha sido todo por hoy Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook Golf Club por el 12 Nos vemos la próxima semana en otro programa de Golf Club Golf Club